En el aire de Radio Más Pilar 88.9 De manera oficial nosotros comenzamos, extendió un poquito más el tema de la charla, ¿no chicos? Estaba 6 y media llegué yo, pasa que vi que estaban acá adentro hablando, dialogando Bueno, me quedé un ratito más, me estaba por ir en realidad, no les voy a mentir Pero bueno, como vi que estaba en meta charla, me quedé Dije yo, bueno, me voy a quedar, no queda otra Pero bueno, me quedé, me estuve a dos segundos de irme Pero bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos aquí en el aire de Radio Más Pilar 88.9 Estamos como corresponde, de hecho con visitas veíamos recién Estábamos dialogando, estábamos hablando con la gran mayoría de la gente Que se acerque, que tiene la posibilidad de acercarse a la Feria del Libro Bueno, primero y principal, tengo que decir lo de la Feria Estaba hablando con algunos de los muchachos que estaban ahí Con la gente de cada uno de los stands y es muy importante mencionar Pero más allá de eso, tenemos la posibilidad de dialogar, de charlar y de visitas Que muchas veces es importante también mencionar ¿Tenés este libro? Permiso, no sé si nos está tomando la gente de la cámara ¿Lo podemos? ¿Lo podemos? Ahí está, perfecto Tenemos acá Voy a mostrarlo a la cámara Que es Asociación Deportiva Francesa Deportiva Francesa, si se dice 100 años ¿Qué se puede quedar? ¿El libro? ¿Se puede quedar? ¿Lo has autografiado? Me parece que te lo quieren dejar acá Para mí te lo quieren dejar acá Para mí, ojo, para mí Para mí te lo quieren dejar acá Y estamos con la visita de Sebastián Fink Agradecerte primero por el tiempo La habíamos charlado, no sé si En la última charla que nosotros tuvimos El resumen fue de lo que es el tiempo Prácticamente fue formidable Pero en este caso te vamos a exprimir ¿Cómo no? Por favor, muchas gracias por la invitación también ¿Qué es este libro? Contanos un poco El resumen tiene, por lo que veo, tiene un buen cuerpo Y eso también significa que hay que contar La historia deportiva francesa Hay contenido, hay contenido Este libro lo hicimos cuando cumplimos 100 años El club se fundió en 1913 Sí Así que en ese momento, a los 100 años Hicimos este libro Es difícil hacer un libro Recopilando tanta historia, tanto tiempo y demás Por supuesto, siempre faltan cosas No se puede poner todo Y tan atrás Vos pensá que este club de 100 años Bueno, 105 Como charlamos la última vez que tuvimos En la entrevista Siempre digo lo mismo Pasaron dos guerras mundiales O sea, uno Para ponerse perspectiva Y para que tengas una idea La Unión Argentina de Rugby Tiene 500 clubes en el país Divididos más o menos en 25 uniones de rugby Provinciales Sí Si yo te tengo que decir ¿Cuántos clubes tienen más de 100 años? No llegamos ni a 5 Sobre 500 Pero, a lo que voy ¿Es difícil desde qué punto de vista? Poder mantenerlo en el tiempo Desde que fueron desapareciendo Desde la parte económica Desde la parte de la gente ¿Por dónde pasa esa continuidad en el tiempo? Que lo que hablás recién Que es difícil de conseguir Difícil Mirá, hay varias cosas Pero podemos estar toda la noche No tengo ningún problema Ya que dejo el libro Me puedo quedar toda la noche Así que Pero mirá Hay cosas que te demuestran un poco Cuál es el sacrificio Del esfuerzo para mantener Cualquier entidad Sea deportiva Social O de cualquier índole Más de 100 años Como te decía En la Primera Guerra Mundial En 1914 Cuando se funda Este club Un año antes Por franceses Por la comunidad francesa Acá en Argentina Es la fusión de dos clubes franceses Casi la mitad De los socios del club Se van a la Primera Guerra Mundial A Francia A pelear El club estuvo a punto De distinguirse Cuatro años después De esa cantidad de gente Que se fue Volvieron 20 y pico De fundadores históricos Del club Con lo cual Ahí tenés un primer punto De lo que fue Y de cómo arrancó Y lo difícil Que es mantener una entidad Se fueron a la Primera Guerra Mundial Volvieron Algunos volvieron Con el tramo de la guerra Otros no Y el club pudo continuar En sus 105 años El club Tuvo Cuatro mudanzas El club arranca Acá en Buenos Aires En una sede En la calle En el pleno centro En la calle De Viamonte De ahí se va Huilde A zona sur Te hablo Te estoy hablando 1920 Imaginate ya lo que era Moverse De un lado al otro Y demás Hoy ya es complicado Pasar el traslado A un club completo Es dificilísimo Tremendo De Huilde Por un acuerdo Con la Municipalidad Y demás Se muda Vicente López Sí Donde actualmente Tenés la Rivera Y demás Ahí el club Estuvo muchos años Esa es la tercera mudanza La cuarta mudanza De Vicente López Se va a un predio Casi en la década del 50 Que estaba ubicada En Ramos Mejía Zona Oeste Sí Con lo cual Imaginate vos Todos esos procesos De mudanzas y demás Con el esfuerzo Y sacrificio Que tenés que hacer Para que el club Siga existiendo Y en la década del 60 Logramos desembarcar Acá en la zona de Pilar Y ya nos quedamos Desde esa época Con lo cual Acá ya tenemos Ya acá somos un club De más de 60 años Casi Es difícil Desde todo punto de vista Desde el punto de vista De trasladar Un club De trasladar Una identidad Y también De trasladar Por ahí A aquella gente Que está con intenciones También de sumarse A un proyecto Desde que ustedes Vinieron como decíamos En algún momento En lo que fue La década del 60 En base a eso Tuvieron el punto a pie Para quedarse Y para instalarse Totalmente Aparte como vimos Decís No eso solamente Sino que vos Cuando vos tenés que Pertenecer a una zona Donde reclutás jugadores De esa zona Donde reclutás socios De esa zona Y demás Te mudás Con lo cual Imagínate Que si vos Te asentás En Vicente López Durante 20 25 años Y después tenés que ir A Ramos Mejía Perdés el gran porcentaje De la gente De Vicente López Sobre todo en esa época Donde los medios de transporte Y demás Eran casi complicadísimos Después te vas a Ramos Mejía Donde estás Una década Y de ahí te vas Nuevamente a zona norte Con lo cual Imagínate también La constancia La permanencia Y el esfuerzo Que tenés que hacer Para tener 4 o 5 mudanzas En los diferentes Puntos cardinales De la provincia De Buenos Aires Mantener una identidad Mantener una pertenencia Y mantener un caudal De socios y jugadores Para que siga existiendo El club Así que la verdad Que es complicadísimo Una vez que nos instalamos Acá En el 60 No es que se entrenaba Acá tampoco Sino que se entrenaba En Capital Federal Y se jugaba Los fines de semana Acá en Pilar Con lo que ¿Cómo era esa movida De venir A ver Hay que entrenar En Ciudad de Buenos Aires Y tener que venir A jugar acá ¿Cómo era eso? Porque me imagino También que era Incómodo de todo Punto de vista Había que organizarse Salir con tiempo A uno que va A Ciudad de Buenos Aires A trabajar por ahí Todos los días Le cuesta Imagínate Tener que venir Y organizarse En esa época también Y hoy pensá Que tardamos una hora y media Con la Panamericana Como está En esa época No existían Ni dos carriles De Panamericana Bueno, esfuerzo Todo esfuerzo La verdad que los pocos Ómnibus que había Yo no me acuerdo Si el 57 Que es el El ómnibus Insignia Digamos De Pilar de Buenos Aires No sé cuándo Se fundó La línea Pero bueno Ese fue un gran Un gran colectivo Que trajo Y llevó muchos jugadores El tren El tren Que te tenías que bajar En Maquinista Sabio En la Ruta 26 Y de ahí Como podías Te ibas al club El 57 Que te dejaba En el puente anterior O sea El 57 Te dejaba En la Ruta 26 Y Panamericana Tenías que caminar Toda la conector Hasta lo que hoy es Office Park Donde está el club Así que imagínate eso Y después Los grandes Los grandes próceres Del club Padres Tíos Hermanos mayores Que con un auto Subían a 10 15 No sé Los que entraban En el auto Y la camioneta Y nos veníamos así El famoso Y tan conocido Formato Tetris Imagínate hoy Nos paraba la policía No podíamos Ni transitar con el auto Ni un kilómetro Sin cinturón Cuatro adelante Ocho atrás Pero bueno En definitiva Era la pasión Que nos transmitieron Y nos contagiaron Los fundadores De este club Que es el rugby Y por eso se logró Y por eso el esfuerzo De hoy seguir Con 105 años ¿Qué es Deportiva Francesa Y cuál es El nivel Hoy por hoy Del día a día De la parte deportiva De la parte institucional Estamos hablando De un club Que marca también Un antes y un después En la zona Y lo hemos mencionado También Bueno Y lo que es En la parte deportiva Que también es interesante Y hay que seguir trabajando También Totalmente Como te dije Y para que escuchen Los pilarenses Estamos acá Ya más de 60 años Bueno Vos estás Y sos un conocedor Del deporte de Pilar Yo no sé Cuántos clubes hoy Tienen acá En la zona Tantos años Los hay seguramente No sé cuántos Pero bueno En definitiva Es importante Que el pilarensse Que sepa Que estamos acá Hace más de 60 años Hoy ya tenemos Como te conté La vez pasada Casi 1.500 socios Se practican Dos deportes El hockey Y el rugby Dos deportes Que a nivel país Están creciendo De manera Digamos Dinámica Y frecuente Todo el tiempo Yo creo que hoy Estamos repartidos Casi en partes iguales Entre jugadores de rugby Y jugadores de hockey Tenemos que tener Casi 800 jugadores Un poquito más En el rugby Habrá 500 Y 300 En el hockey Junto con las familias Si vos pensás Que tenemos 1.500 socios Más las familias Que vienen al club Tenemos una comunidad De 3.000 3.500 personas En la zona La verdad Que es algo Impresionante De lo que hemos crecido En los últimos 10 años Es un tema Digamos La verdad Que es muy valorable Contentísimos Y felices De haber crecido tanto Hoy Deportiva Francesa Bueno Yo contaba así Por una anécdota Esto fue siempre Digamos Tuvo un nombre francés Que fue Sportif Francés Claro Pero después En el gobierno de Perón A los clubes Se los obligó A pasar sus nombres En castellano Como un montón De digamos De entidades Y demás Y ahí pasó a nacer El nombre De la Asociación Deportiva Francesa Hoy somos un club Totalmente amateur Por supuesto Que tenemos un montón De digamos De cuerpos técnicos Tanto del hockey Como del rugby Rentados Pero somos Un club amateur Jugamos un deporte amateur Como es el hockey Y el rugby Y eso tiene Buenas cosas Y malas cosas Digamos como todo El esfuerzo es enorme Lo que se hace La cuota para el club Es un ingreso fundamental Para su subsistencia Y para seguir existiendo Y demás Tenemos sponsors Que nos acompañan Que también nos ayudan Pero en definitiva El principal ingreso Del club Y el principal aporte Del club Es la cuota De los socios Los socios Hacen Un esfuerzo enorme Para pagar esa cuota Hoy a todos Nos cuesta pagar Todo lo que nos cuesta pagar Por lo cual Imagínate una cuota del club Por un hijo Por dos o por tres hijos Y con muchas ganas De seguir creciendo Hoy estamos con un tema Como te había contado La vez pasada De espacio físico A raíz de eso Estamos con este proyecto Enorme Que es La cancha De pasto sintético Homologada Por el IRB Oficial Que va a ser La primera En la zona Y en Digamos En muchas zonas De influencia Así que eso Para nosotros Va a ser algo Increíble Pensamos Para el octubre Noviembre Poder ya inaugurarla Así que Bueno Junto con una estructura Enorme De vestuarios Gimnasio Y demás Lo que hoy En definitiva Por más que sea Un deporte amateur Te exige La excelencia Y es casi profesional Pero bueno Lo tenemos que tener Que ambicioso Todo eso Yo te lo dije La vez pasada Te lo reitero Es recontraambicioso Es un trabajo Que ustedes tienen Por lo que Mencionaste La vez pasada Seba De meterlo De trabajarlo Y de diagramarlo Porque para Llegar a lo que O la idea Que quieren plasmar Primero tuvieron Que pensarlo mucho Porque nadie se anima A hacer semejante Inversión Y semejante trabajo Si no sabe Que eso va a llegar A la gente En el caso Ustedes lo hacen Y creo que se pensó Un poco también En la previa Totalmente Mirá Me van a escuchar Acá los oyentes Que debe haber varios De esta radio Que van al club Nosotros Bueno, viste lo que es El tiempo El clima Estuvimos Nosotros tenemos Tres canchas Todas de pasto natural Una es la cancha De superior De la primera Con lo cual Casi no se toca En la semana Ni se usa para entrenar Y entrenamos Entre las dos canchas Estuvimos Con este tiempo Un mes parados Un mes que chicos Nosotros tenemos Divisiones de 6, 7 años Para adelante En la semana Van todo el tiempo al club Algunos un día Algunos dos días Un mes Estuvimos casi Te diría 4, 3 semanas Sin entrenar Sin entrenar Ese es un tema Importantísimo Del porqué De esta cancha Del porqué De este proyecto Ambiguoso y demás Los sábados y domingos Se juegan partidos En el club Se juegan Entre el plantel superior Y las juveniles Infantiles Se deben jugar 10, 15 partidos Entre sábado y domingo La seguridad La seguridad del racquet Es muy importante Si las canchas No están bien Si el pasto No está bien Si están inundadas Y demás Es un tema De riesgo deportivo Enorme Con lo cual Fue otra razón Por la cual Nos embarcamos En este proyecto De tener una cancha Sintético Y después Por otro lado Lo que significa Para nosotros también Y por la ubicación Que tenemos Notarnos como Club Como institución Y el nivel De club Que queremos ser Somos un club Que estamos jugando Hoy tenés En el campeonato De la urba El top 12 Primera A y primera B Nosotros estamos en primera A Nosotros necesitamos Y exigimos Y nos merecemos Como club Tener Tres canchas Que hoy tiene el club De primer nivel Tanto para los jugadores Infantiles Y juveniles Como partidos superior Con lo cual Esos tres puntos Fueron los grandes motores En la previa De pensar todo esto Y las grandes razones Por las cuales Nos embarcamos En este semejante proyecto Es un proyecto Ambicioso Para un club de rugby Te diría Donde Un poco nos asusta La verdad Que nos da adrenalina Y demás Pero bueno Ya estamos embarcados Ya estamos embarcados Ya estamos recaudando Estamos juntando los fondos Estamos haciendo Todo tipo de acciones Así que de paso Quien me escuche Y demás Quien quiera venir A ser socio del club A aportar Y ayudarnos al proyecto Bienvenido sea Y esperamos en octubre Tener la cancha inaugurada Están invitados Por supuesto La fiesta del 16 Hablan también De bueno Que no solamente eso Primero iba a la consulta De esto Quien hizo este trabajo Porque esto Esto no es fácil De recopilar Para nada Dejame que me fijo Y demás Hubo dos escritores Dos editores Y demás Creo que No estoy muy seguro Pero son los dos Los dos o uno Del grupo Clarín Que son Oscar Barnade Y Víctor Raffo Ellos fueron No son del club Por supuesto Pero bueno Son profesionales de esto Con los cuales fueron Los grandes Hacedores Si querés A nivel editorial A nivel impresión Y a nivel Recopilación De toda la información Y ordenarnos Y demás Y después bueno Muchos miembros De comisión directiva Muchos veteranos Del club Y demás Que todos aportaron Documentos Historias Jorge Pérez Esquivel Mito Moyano Y un equipo Que trabajó con ellos Como principales referentes Los que fueron conformando En su momento Milstein Y demás Que formó una comisión Como para los 100 años Del club Para el libro Y demás Y junto con los profesionales Fueron armando este club Pero bueno Diría que Te nombro algunos Como referentes Pero la verdad Que fue todo el club Porque esto Sin el aporte Digamos Alberto Pérez Me estoy acordando Me estoy El Champions Palú Y demás Y juveniles Padres Que aportaron documentos Fotos Historias Anécdotas Y demás Así que en definitiva Nombro a esto No quiero ser injusto Pero bueno Fue toda la comunidad del club Que hizo este libro Que bueno eso De poder trabajar en conjunto Que sea un club serio Que muchas veces Parece una locura Pensar que un club Tengamos que felicitarlo Por ser serio Pero lamentablemente En la Argentina pasa Que aquellos que trabajan En una institución deportiva Muchas veces No hacen las cosas Como corresponde Y cuando hay un club serio Y que trabaja Y hace las cosas bien Hay que valorarlo Parece una locura Pero es así Y el trabajo que hacen ustedes Es impecable Desde todo punto de vista Bueno gracias Gracias La verdad que un orgullo Es verdad lo que vos decís Es un club que trata De hacer las cosas Lo más profesional posible Por más que seamos Un club amateur Y practiquemos Dos deportes amateur Estamos económicamente saneados Tenemos cada vez Un orden En todo lo que es El día a día El club mayor Intentamos Ser genuinos Y lo más transparente En todo lo que significa Las acciones que hacemos Los fondos que manejamos La relación con los socios Tratar de comunicarnos Que es difícil Somos un grupo De jugadores Exjugadores Bueno en realidad Todos exjugadores En la comisión directiva Digamos obviamente Que le dedicamos El tiempo que podemos Porque cada uno Tiene lo suyo Cada uno trabaja En lo suyo y demás Y tratamos de hacerlo Con la pasión El amor que tenemos Por este club Y el mayor profesionismo posible Así que te agradezco Que nos catalogues Y nos identifiques Como un club serio Y profesional Que es en definitiva Lo que los socios Y los jugadores se merecen Más allá del trabajo Que van a tener Este 2018 Que va a ser mucho Se suman Un lindo dolor de cabeza Más allá de todo eso La idea va a seguir Seguramente creciendo Y es importante De que Como mencionabas vos Toda la organización Del club Lo catapulte A ser Una de las instituciones Más importantes En lo que Es este Todo esta Toda esta zona Que me imagino Que debes tener Saludos Mensajes Dedicatoria ¿Cuántos oyentes Tienen a raíz? Dedicatoria Dedicatoria a la gente También Y aquellos que siempre Están Dando vueltas En el club Que es importantísimo Y me voy a quedar Con una sola cosa Que dijiste De que el club Es uno de los clubes Que está con intenciones Y que es uno de los clubes Importantes Y que trabajan en conjunto Porque para hacer esto Realizar una comisión Para hacer todo lo que se viene Seguramente Se trabaja en conjunto también Y hay actividades también Que es importante mencionarlo ¿No? Obviamente Acá me pasaron el dato Para no olvidarme Bueno Te hablaba un poco De las acciones Que estamos haciendo Para recaudar fondos Y demás El 16 de junio Viernes Acá bueno Obviamente Es una radio Y no nos ven Acá me macheteé Un poco la invitación Que ya Back to los 90 Digamos Obviamente Somos todos De esa época Estamos haciendo Una fiesta Venía a vivir Lo mejor de los 90 Y los 80 A partir de las 21 y 30 Hasta las 23 y 30 Así que Están todos invitados Socios obviamente Familias Padres Veteranos Exjugadores Jugadores Nos ayuden a recaudar Va a haber comida Va a haber un cóctel Va a haber tragos Va a haber barra Va a haber música El club la verdad Que tiene un espacio Hoy donde se pueden hacer Grandes fiestas Que también De paso Paso el chivo Tenemos un salón Que lo alquilamos Tanto a los socios del club Como a la comunidad Y demás Como a parientes Y demás Así que Hemos hecho fiesta de 15 Casamientos Bueno O sea que está Paso los chivos Pero bueno Tenemos que recaudar Así que También ténganlo en cuenta Pero bueno Lo importante Viernes 16 de junio Están todos invitados Los esperamos A partir de las 9 y 30 21 y 30 horas Digamos de la noche Cóctel Música del 80 A los 90 A bailar un poco A comer comida rica Unos tragos Y demás Así que Ahí estamos Ahí estaremos Y los esperamos Sebastián Gracias por el tiempo Y por tener este ratito Para charlar con nosotros De Lo digo siempre Uno de los clubes Con tradición Trayectoria Y responsabilidad Que tiene Lo que es Pilar Como lo es Deportiva Francesa Bueno Muchas gracias a ustedes A la radio Gracias por invitarnos Y darnos este espacio Que para nosotros Es fundamental Y es clave Un abrazo para todos Música 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 Música